Capítulo 23. Los planes salen mal. Harry sonrió mientras leía la carta de Lord Peter. Se programaron dos reuniones después de la fiesta de despedida. La primera fue una reunión secreta entre Lord Peter y él mismo para preparar todo. El segundo fue una reunión con la junta de revisión, que estaba formada por Madame Bones y servicios para niños mágicos, para decidir si se habían reunido suficientes pruebas para la emancipación de Harry. Se suponía que Sirius acompañaría a Harry a Gringotts, donde se llevaría a cabo la reunión con la junta de revisión. Por lo que todos sabían, Albus Dumbledore no estaba invitado. Lord Peter hizo revocar discretamente la tutela del anciano mago, por lo que la presencia del director no era necesaria. El aviso informando a Dumbledore de ese hecho se había retrasado accidentalmente. Para cuando se enterara, sería demasiado tarde para detener el proceso. Cuando salían del salón de clase de defensa, Hermione llamó a Harry. Harry. ¿Estás seguro de que estarás bien que te vayas a casa con Sirius? Preguntó ella con cierta preocupación. ¿Seguro por qué no? Preguntó Harry. De alguna manera habían restaurado su amistad, pero había sido lento. Sirius ha sido absuelto de todo mal y quiere pasar la Navidad conmigo. ¿Qué es tan difícil de entender? Los estudiantes pasaron de camino a la siguiente clase. Hermione suspiró y sacudió la cabeza. Pero Dumbledore. No tiene nada que decir en esto, Hermione. Él no es mi guardián. Pero normalmente te quedas aquí durante las vacaciones, trató de razonar con él. Cierto, pero puedes pasar las vacaciones con tu familia, Harry miró a su amigo. ¿Por qué no puedo pasarlo con mi padrino? Por supuesto, pero. Pero nada, Hermione. Esta es la primera Navidad que tengo con alguien que es de la familia, y los Dursley no cuentan. Nunca me han querido ni considerado mi familia, gruñó Harry. Estaré bien, Hermione. No te preocupes. Señor Potter, llegó la voz de la profesora McGonagall cuando salía de la sala común para ir a cenar al gran comedor. Sí, profesor. Preguntó Harry, girándose para mirarla. Veo que no te registraste para quedarte durante las vacaciones de este año. No, señora. Sirius quiere que me quede con él y lo haré. Él tiene todo planeado para nosotros, respondió el adolescente con voz melancólica. ¿Crees que eso es sabio? Después de todo, él no es tu guardián. Pero él es mi padrino. ¿Profesor? Preguntó Harry, mirándola. Sí, señor Potter. ¿Por qué de repente todo el mundo está tan preocupado por dónde pasaré las vacaciones? Nadie lo estaba antes. ¿No quieres que las pase con la única familia que me queda? Todos me dicen que el lugar de Sirius es muy seguro. Muy bien, señor Potter. Harry estaba listo para gritar. Era la fiesta de despedida para el inicio de las vacaciones de Navidad. Parecía que Dumbledore estaba en contra de que dejara Hogwarts. Fue tan lejos como para invitar a Sirius y Remus a pasarlo aquí. Citó el posible peligro en el que Harry estaría lejos de la seguridad del castillo. Sirius trató de negarse, pero Dumbledore insistió en mantener a Harry donde pudiera vigilarlo. Parece que será el plan, pensó Harry con disgusto. Le escribió a Lord Peter sobre el cambio de planes y solicitó un traslador programado. No había forma de que Harry se perdiera sus reuniones. Sirius tendría que valerse por sí mismo. Harry se preguntó si su padrino le habría dicho a Dumbledore lo que estaba pasando. En todo caso, el viejo merodeador pensó que era una gran broma para hacerle al viejo director. Esa noche, Harry recibió una nota y una vieja lata de Coca-Cola de Lord Peter de parte de Dory. Harry estaba seguro de que no habría llegado tan lejos sin la ayuda del pequeño elfo. Señor Harry, no me sorprende que el director esté tratando de frustrarte. Sin embargo, sospecha algo. Él, después de todo, tiene amigos en el ministerio y han estado curioseando, haciendo preguntas. Ten cuidado. El traslador se activará mañana a las 9 a.m. para que discutamos su sesión informativa. No lo pierdas. Pza. A la mañana siguiente, Harry se levantó y se vistió solo en su dormitorio, mucho antes de las 8 a.m. El traslador sonó como estaba previsto y Harry aterrizó en la oficina de Lord Peter. El desayuno estaba esperando. ¿Alguien te vio salir, Lord Harry? Preguntó Lord Peter. Harry sonrió quitándose el polvo. Ya que soy el único que se queda en el dormitorio en este momento y no se espera que Sirius y Remus lleguen hasta esta tarde, no señor. Muy bien, ayúdate a desayunar, mientras repasamos todo para la reunión de mañana. Sabes, comenzarán a buscarme cuando no me presente a almorzar, ¿no? Harry comentó mientras se servía una taza de té. Regresarás con un montón de tiempo y confío en tus habilidades de distracción, sonrió Lord Peter. El resto de la mañana repasaron todo en el archivo de Harry, desde el sellado del testamento de sus padres hasta el abuso cometido por los Dursley, hasta la emancipación accidental por parte de ambas autoridades legales en el mundo mágico. ¿Crees que funcionará? Lord Peter sonrió. No veo por qué no. Relájese, Lord Harry. Entre usted y Oliver, han mantenido este mundo totalmente fuera de balance. Algo tan pequeño como su emancipación debería pasar desapercibido. Lo saludó por su ingenioso desvío. Harry levantó su taza en un saludo fingido antes de beber. Fiel a la predicción de Lord Peter, nadie cuestionó a Harry cuando bajó a almorzar una hora más tarde. Sirius y Remus llegaron justo antes de la cena esa noche. Sirius se disculpó mucho por el cambio de planes, pero Harry lo descartó. Está bien, Canuto, dijo Harry mientras caminaban hacia el gran comedor para la cena. Todos sabemos que lo que Dumbledore quiere, Dumbledore lo consigue. Sirius se encogió cuando Remus resopló. Tenemos que hablar después de la cena, cachorro, dijo Remus en voz baja. Muy bien, dijo Harry. ¿Sobre qué? Después de la cena, fue la escueta respuesta. La cena de esa noche fue caótica ya que solo dos merodeadores pudieron asistir. Las historias sobre el pasado, así como un par de bromas, mantuvieron la mesa alborotada. Severus Snape, luciendo una cresta y una túnica rosa neón, fue un éxito para todos menos para el maestro de pociones. Harry no dijo mucho mientras picoteaba su comida. Se preguntó de qué querrían hablar su padrino y lunático más tarde. Tampoco le gustaba el hecho de que todos pensaran que estaba bien que los dos atormentaran a Snape. De acuerdo, a Harry no le gustaba el hombre, pero aún así. Entonces, ¿de qué querías hablar conmigo? Preguntó Harry poniéndose cómodo en el sofá de la habitación de invitados. Así que esta reunión de mañana, preguntó Remus. ¿Por qué Dumbledore no está invitado? Él es, después de todo, tu guardián. Harry se enderezó, girándose hacia Sirius. ¿Él sabe? Monni me escuchó hablando con Gringots, tranquilizó Sirius a Harry, mirando a Remus. Monni quería decirle a Dumbledore, pero lo disuadí. Harry suspiró con alivio. Supongo que el aviso de Dumbledore se perdió en el correo o algo así. Q, Gringots no pierde el correo, lo reprendió Remus. ¿Cierto, como si no hubieran perdido mis extractos bancarios que nunca recibí? ¿O el hecho de que se perdió el aviso de que tenía derecho a que se leyera el testamento de mis padres cuando tenía 11 años? ¿O la notificación que asignaba a Dumbledore como mi supuesto maestro mágico? ¿Guardián se perdió? Remus retrocedió sorprendido. No, lunático, suspiró Harry. Al Bustumbledore me ha estado ocultando mis derechos y herencia. Por lo tanto, se decidió accidentalmente perder su aviso hasta mañana, cuando comience la reunión. No se pierdan, entiendan, él no es mi tutor legal, mágico o de otra manera. Nunca lo fue y, pasado mañana, nunca lo será. Remus miró de Harry a Sirius y asintió con la cabeza. Harry caminó casualmente al gran comedor para desayunar a la mañana siguiente. Con suerte, al final del día, estaría libre de la intromisión de Dumbledore. El viejo idiota tendría mejores cosas para ocupar su tiempo. Como sólo había unas pocas personas en el castillo durante las vacaciones, sólo se instaló una mesa grande. Muchas de las plazas aún estaban por cubrir. Algunos leían el profeta y otros leían el quisquilloso. Desde todo el fiasco de la manipulación del gobierno británico, los trapos habían estado haciendo todo lo posible para dar a sus lectores una pequeña lección de historia. Harry se había complacido en notar que muchos de los Sangre Pura no estaban muy contentos con los acontecimientos actuales. Muchos pensaron que su majestad, la reina Isabel II, no ejercía ningún poder sobre la comunidad mágica. Eso fue hasta que el quisquilloso y el profeta comenzaron a publicar algunos de los tratados más arcaicos, con todos los detalles sin editar, incluido el Estatuto del Secreto de 1692. Los periódicos señalaron que se trataba de contratos ejecutables mágicamente. Incluso si uno no lo hubiera firmado personalmente, toda la comunidad estaba vinculada a él a través de las firmas de los jefes de familia de ese período de tiempo. Si se opusieran directamente a la corona, el mundo mágico perdería no sólo su autonomía sino también su magia. Una lechuza dejó caer su copia del quisquilloso a su lado mientras Harry llenaba su plato. ¿Verdad o ficción? El otro día estaba escuchando al trío Dorado cuando salían de la clase de defensa. Estaban discutiendo que no era seguro para Potter dejar el castillo para las vacaciones. Los escuché mientras discutían el que no debe ser nombrado, pero Potter insistió en llamarlo Lord B. Creo que yo también lo haré, ya que es más fácil escribir con la mano. Sí, sorprendentemente, Potter estaba diciendo el nombre del señor oscuro. Escuché a Potter mencionar de pasada que el señor oscuro ni siquiera era de sangre pura. Esto me hizo preguntarme. Tenía curiosidad por algunos de los otros comentarios que le escuché hacer en el pasado, así que fui y traté de buscar información sobre ya sabes quién en la biblioteca de la escuela. La biblioteca de Hogwarts es increíble. Hay libros sobre todo y cualquier cosa aquí. Casi lo único que no puede encontrar es un buen thriller de acción para sentarse y disfrutar cuando no está ocupado trabajando en la tarea. O cualquier información sobre el hombre que actualmente tiene a nuestro mundo atemorizado, el llamado señor oscuro. De todos modos, estoy divagando. A Potter le gusta llamarlo Lord B. O Ridley, de manera intercambiable. El Golden Boy se niega a decir el que no debe ser nombrado o cualquier otro alias tonto. Eso me hizo preguntarme. Ahora Ridley no sonaba como un apellido mágico que había escuchado antes, así que hice algunas comprobaciones. Encontré que Tom Sorbole Ridley fue clasificado en la casa de Slytherin, y más tarde nombrado presidente en 1943. Era un mestizo, según los escasos registros que encontré en la escuela. Con tantas preguntas en mente, visité a los Goblins. Donde, por una pequeña tarifa, se me permitió investigar sus libros patrimoniales autoactualizables. ¿Adivina lo que encontré? Empecé con la línea de Slytherin, porque todos sabemos que Lord B. profesa ser el último de esa línea. Bueno, según los registros, está mintiendo. Un hombre llamado Tom Sorbole Ridley fue el último de esa línea, pero murió el 31 de octubre de 1981. Era hijo de Merope Gaunt, última de la línea de sangre pura de Slytherin, y Tom Ridley, un aristócrata mugle local. El libro de herencia muestra claramente que no hay un heredero de sangre directo de Salazar Slytherin ahora vivo. Entonces, ¿dónde deja eso a Lord B.? Tal vez sufra de ilusiones. Los libros del patrimonio están ligados a la sangre y nunca han cometido un error en los mil años que han existido. Todo lo que sé es que sus fieles seguidores están siguiendo un sueño. ¿O una pesadilla? El linaje directo de la antigua y noble casa de Slytherin ya no existe. Sé que estas declaraciones pueden hacer que te maten. Pero en serio, ¿por qué nadie cuestiona lo que se les dice? ¿Por qué le estamos dando poder a alguien que ni siquiera le gusta usar su nombre real? Lord B. No puede ser su verdadero nombre. Después de todo, la afirmación de Lord B. Sobre la sangre de Slytherin es falsa. Quizás la afirmación del ministerio de que se ha ido también es falsa, personalmente, con su registro. Poter afirma lo contrario. Entonces, ¿quién tiene razón y quién está equivocado? Y lo que es más importante, ¿podemos permitirnos estar equivocados? ¿Podría Poter haber tenido razón todo el tiempo y nadie quería creer? Ah, por cierto, este es mi último artículo hasta después de las vacaciones. Feliz Navidad. Oliver Duist. Capítulo 24. Se establece un precedente. Desde que se publicó la publicación de Oliver esa mañana, el director había estado respondiendo preguntas sobre Tom, cómo obtuvo Oliver esa información y por qué no se había dado a conocer antes. Harry fue interrogado durante aproximadamente una hora en la oficina de Dumbledore, luego su atención se dirigió a otra parte. Sí, él y sus amigos nunca habían estado tan callados al hablar de Tom y su alegre banda de sinvergüenzas. Harry repetidamente, y en áreas públicas de Hogwarts, le dijo a cualquiera que quisiera escuchar sus puntos de vista sobre la guerra que se avecinaba. Después de todo, dado que el ministerio lo había etiquetado como un imbécil que busca atención, ¿por qué no usar? La mayoría, con el tiempo, se había encogido de hombros ante los comentarios de Harry. Como tenía planes con Sirius y Remus esa tarde, Harry pudo escabullirse de la reunión de la orden antes de que Molly pudiera enviar una invitación a la madriguera. Pudo alegar la necesidad de usar la biblioteca para comenzar con su tarea. Los miembros de la orden permanecieron en la oficina del director, repasando los artículos y la identidad de Oliver Duist, sin darse cuenta de que acababa de salir de la oficina. Desconocido para todos, Toby, una vez más, había colocado el pequeño Wallman de Harry debajo del escritorio de Dumbledore. Harry necesitaba saber si ya lo estaban siguiendo. Había dejado algunas pistas en sus artículos y se sorprendió de que nadie más que el profesor Flidwick se hubiera dado cuenta todavía. O tal vez lo habían hecho y decidieron que simplemente no lo creían. Harry subió al dormitorio de los chicos, no para recuperar su mochila, sino para agarrar las batas que Dobby le había comprado a principios del año escolar. Lord Peter había extendido una invitación para que Harry se cambiara en su oficina si no podía salir a tiempo. Ambos sabían que al arrojar la bomba sobre la identidad de Lord Voldemort, Harry abriría las especulaciones de que él era Oliver. Sin embargo, si hubiera hecho las cosas bien, se habría despedido como de costumbre. Solo el tiempo lo diría. Harry solo esperaba que la información sobre los libros de patrimonio disponibles en Greenlogs probara ser un rastro lo suficientemente falso como para alejar las sospechas de él. Tenía un aliado en el profesor Flidwick que había revisado los artículos de Harry y agregó algunos detalles que había logrado pasar por alto. Con la ayuda del profesor, no parecían uno de los ensayos de Harry. Lord Peter lo estaba esperando en su oficina. Un cambio rápido y el descuidado Gryffindor Harry Potter se convirtió en Lord Harry James Potter. La túnica de gala había sido hecha a la medida de las especificaciones de Lord Peter con el Potter, y las crestas de Gryffindor en ellas. Al final del día, Harry ya no sería solo un heredero, sino el señor y cabeza de dos casas. La reunión no se llevaría a cabo en el ministerio, como se planeó originalmente, sino en la oficina de herencia de Greenlogs. Tanto el sanador Adwaters como Lord Peter consultaron con Greenlogs y decidieron que a la larga sería más seguro tener la reunión en el banco. La neutralidad de los duendes sería una gran ventaja en este caso. Servicios Mágicos y Madame Bones, una vez que se pusieron al tanto de los hechos, estuvieron de acuerdo con la elección del lugar. Harry se preguntó si Sirius y Remus aparecerían. Lo último que supo fue que Sirius estaba gritando insultos a Snape mientras Remus arbitraba en la oficina del director. No es la imagen ideal de un guardián en la opinión de Harry. Todavía esperaba con ansias el día de Navidad juntos, tenían planes de pasarlo lejos de Hogwarts en Grimauld Place como familia. Es decir, si después de esta reunión, Sirius todavía quisiera estar con Harry. El tiempo solo lo diría. Lord Peter y Harry fueron conducidos a una elegante sala de conferencias que contenía una mesa de mármol con diseños incrustados en oro y semipreciosos. Las sillas estaban cubiertas con terciopelo marrón oscuro y eran muy cómodas. Madame Bones y otra mujer se sentaron lado a lado frente a Harry y Lord Peter. Sirius y Remus aún no habían llegado. Un duende entró junto con el sanador Adwaters. Es la 1PM. Hora de empezar. ¿Estamos todos presentes? Preguntó el duende. No señor. Sirius Black, jefe de la antigua y noble casa Black no ha llegado. Le daremos 10 minutos y luego comenzaremos sin él, dijo el duende, sentado en la cabecera de la mesa, frente a ambas partes. Harry suspiró y trató de no mostrar el dolor. Había estado dispuesto a darle una oportunidad a Sirius, pero una vez más, el hombre estaba poniendo a otros por encima de sus responsabilidades como su padrino. Lord Peter tomó la mano de Harry y le dio un apretón. Al menos aquí había alguien que había estado allí para él durante los últimos 6 meses. El hombre se había abierto paso lentamente en la vida de Harry y demostró que podía poner a Harry primero. Harry necesitaba eso. Justo antes de que terminaran los 10 minutos, Sirius entró corriendo junto con Remus, Moggy y Arthur Weasley, y por supuesto, Albus Dumbledore. Amelia Bones se puso de pie. Entiendo por qué Sirius Black está aquí, pero ustedes cuatro no. Sirius se sentó junto a Harry y susurró. Lo siento, cachorro. No iban a dejarme irme de la reunión de la orden a menos que les dijera por qué. Harry frunció el seño cuando el director y los Weasley se sentaron frente a él junto a Madame Bones. Bueno, tanto para una audiencia tranquila. Solo los chillidos de Moggy se encargarían de eso. Estamos aquí para pedir la custodia de Harry Potter, dijo Moggy Weasley, triunfante. Me temo, señora Weasley. No tenemos ningún papeleo solicitando su tutela. Además, esto no es una audiencia de custodia, respondió la bruja con el emblema de Wizarding Child Services en su túnica. Pero una audiencia de emancipación. Sirius, me dijiste que era una audiencia de tutela. Moggy acusó. No puedes decir esto. No lo permitiré. Albus Dumbledore rugió, sus ojos azules brillando. Usted, señor, no tiene nada que decir en este asunto, se puso de pie Lord Peter. Por su propia admisión, declaró a Lord Harry James Potter un adulto legal a los 14 años. Ciertamente no lo hice. Y, por favor, dime, ¿quién eres? Lord Peter sonrió mientras sacaba un archivo. Tengo en mis manos una copia del contrato que usted presenció y firmó, obligando a Lord Harry James Potter a participar en el torneo de los tres magos, en contra de su voluntad, este año escolar pasado. Un contrato que establece claramente que los participantes deben ser 17 años de edad al aprobar este contrato. Señor, usted como director de Hogwarts, jefe brujo del Wisingamot y supremo mugung de la IWOC, declaró que el menor, Harry James Potter, era un adulto legal. Usted y el ministro de magia, Cornelius Fuge, al permitir que dicho menor fuera juzgado en un lugar para adultos como adulto, por un delito mágico de menores, por lo tanto, a sabiendas y deliberadamente, declaró a Lord Harry James Potter como adulto. Señor, usted no puede tener ambas cosas. Sentó un precedente legal mágico. Señor Agones, cedo a su decisión. Me opongo. Gritó Albus Dumbledore, poniéndose de pie, una vez más. No puedes hacer esto. Mogil Wesley y yo, cuando Arthur colocó una mano sobre su hombro para evitar que se lanzara hacia adelante. Yo también me opongo, dijo Sirius al lado de Harry. Harry, ¿no me quieres como tu guardián? Remus colocó su cabeza entre sus manos. Te lo advertí, Siri. James y Lily deben odiarnos por fallarle a Harry. Antes de que Harry pudiera decir algo, Madame Bonnet se aclaró la garganta. Revisé el caso de emancipación de Harry James Potter, heredero de sangre de las casas nobles y antiguas de Potter y Gryffindor. Encuentro varias cosas en este archivo que son muy escalofriantes. Ella se aclaró la garganta. Mogil y Arthur, pueden irse. No se trata de ustedes. Nunca solicitaron la tutela en el pasado y no veo por qué lo hacen ahora. Sin embargo, esta no es una audiencia de tutela sino una audiencia de emancipación. Ustedes no se les pidió que asistieran, por favor váyanse ahora. Mogil resopló, ahora mira aquí. Mogil, por favor, vámonos, dijo Arthur, apartando a Mogil. Pero, Harry. Harry miró a la mujer que solo quería ser su madre y le dio una leve sonrisa. Lo siento, señora Wesley, pero tiene que ser así. Harry, resopló, mientras Arthur la sacaba de la habitación. Por encima del hombro, dijo. Siempre eres bienvenido en la madriguera. Todavía te consideramos uno de nosotros. Gracias, señor Wesley. Madame Bones esperó hasta que la puerta se cerró antes de entrar. Como dije, encontré varias cosas inquietantes sobre este caso. Una, la forma en que el testamento de Potter fue ignorado por alguien, hizo una pausa, mirando a Albus Dumbledore, quien juró un juramento de defender la ley del mundo mágico. Un gruñido bajo comenzó en la habitación hasta que Harry le dio un cotazo a Sirius. Dos, se aclaró la garganta, la misma persona obtuvo por la fuerza la tutela del heredero Potter, desafiando una vez más los deseos explícitos del testamento de Potter. Tres, su mirada se intensificó. La persona antes mencionada falló en su deber como guardián como lo exige la ley en el sentido de que no controló el bienestar de su pupilo y, además, no le enseñó a dicho pupilo las costumbres y deberes que dicta su herencia, dejándolo lamentablemente ignorante de nuestro mundo. ¿Ves un patrón aquí, Albus? Ella disparó. Albus se retorció en su silla. Todo fue por el bien mayor. El niño necesitaba la protección de la sangre que podría proporcionar vivir con su único pariente consanguíneo. Sabía que no sería una vida feliz, pero el niño seguiría vivo. Harry resopló. Lord Peter puso una mano en su brazo, mirando a Harry. Madame Bon esgrunó. Usurpó los derechos del niño e ignoró los últimos deseos de sus padres. Ignoró aún más las leyes relativas a los niños mágicos menores. Selló el testamento y, con la ayuda de alguien en el ministerio, impidió que la WSS cumpliera con sus deberes. Es un milagro que todavía tengas tu magia, Albus Dumbledore. Solo sugerí, comenzó a explicar Albus. Y ahí está el problema, intervino Lord Peter. Señora, si me permite, ¿podría leernos el informe del sanador Adwaters? Madame Bon esleyó en voz alta el informe como pidió Lord Peter. Mientras cada frase resonaba en la silenciosa oficina, el rostro de Albus Dumbledore palideció. Sirius gimió y enterró su rostro entre sus manos. Remus grunó. Harry permaneció inmóvil como una estatua, mirando en silencio a la distancia, mientras una sola lágrima se deslizaba por su pálida mejilla. Si esta es tu idea de una vida no feliz, ahorrame tu idea de una vida cruel, dijo Lord Peter. He estado en correspondencia con Lord Harry desde la primavera pasada. Como lo hemos estado haciendo, no está en discusión. Dijo Lord Peter, paralizando las preguntas del director. He estado haciendo lo que usted y Lord Black han fallado en hacer. Es decir, enseñarle a Lord Harry lo que significa ser el jefe de una casa antigua y noble. También solicitaré, si esta reunión tiene éxito, que Lord Potter tome sus asientos en el Wissengamot como un adulto completo. No puedes hacer eso. Exclamó Albus, saliva volando. Él no está listo. No entiende la política involucrada. ¿Y de quién es la culpa? Lord Peter respondió con disgusto. Madame Bones suspiró y miró a la bruja a su lado, quien asintió levemente. Yo, Amelia Bones, jefa del Departamento de Cumplimiento de la Ley Mágica, por la presente reconozco a Lord Harry James Potter, jefe de las casas antiguas y nobles de Potter y Gryffindor, como un adulto pleno y legal con todos los deberes y responsabilidades que conlleva. También declaro que hasta que Lord Potter cumpla los 17 años, tendrá los siguientes consejeros, Lord Peter Finch y Adams y el Goblin conocido como Ragnarok, en caso de que Lord Potter necesite un sabio consejo. Que así sea. No. No. Alto. Protesto. Dijo Albus, sacando su varita, parándose mientras un resplandor de magia salía disparado de Amelia Bones a Harry. La bruja de WSS se puso de pie. Yo, Greta Marchbank, jefa de los servicios de niños mágicos, por la presente reconozco a Harry James Potter, jefe de las casas antiguas y nobles de Potter y Gryffindor, como un adulto completo y legal con todos los deberes y responsabilidades implicadas. También declaro que hasta que Lord Potter alcance la edad de 17 años, tendrá los siguientes consejeros, Lord Peter Finch y Adams y el Goblin conocido como Ragnarok, en caso de que Lord Potter necesite un sabio consejo. Que así sea. La magia se entrelazó alrededor de Harry mientras se enderezaba. Notó la desaprobación y la ira en los ojos del director y negó con la cabeza. Usted nunca ha estado allí para mí, director. ¿Dónde estaba cuando estaba encerrado en un armario para botas, llorando de hambre? ¿Dónde estaba cuando mi primo y su pandilla inventaron el juego casa a Harry? ¿Dónde estaba cuando estaba obligado a competir en el torneo de los tres magos? Y, por último, ¿por qué debería confiar en ti ahora? Harry se volvió así a su padrino. Lo siento, Sirius. Pero tenía que hacerlo de esta manera. Luego, en un pequeño susurro infantil, ¿todavía me quieres? Sirius miró hacia arriba con lágrimas corriendo por sus mejillas. Agarró a Harry en un fuerte abrazo. Sé que no estuve allí para ti, Harry, pero sí, todavía te quiero. Harry y Sirius solo se dieron cuenta vagamente cuando los brazos de Remus los rodearon a ambos. Capítulo 25. El sonido de la risa de los duendes. Harry salió de la reunión con Lord Peter, Sirius y Remus. Cuando salieron por la puerta, Arthur y Moji los estaban esperando. Harry está emancipado, dijo Sirius con una mirada triste en sus ojos. Emancipado. Moji chilló. De todas las ideas idiotas. Harry James Potter. No eres lo suficientemente mayor para tomar decisiones de adultos, solo eres un niño. Harry suspiró, mientras esquivaba el movimiento de Moji para sufocarlo en un abrazo. Lo siento, señora Weasley, pero el ministerio y el profesor Dumbledore no están de acuerdo con usted. ¿Qué quieres decir, Harry? Preguntó Arthur mientras trataba en vano de calmar a su esposa histérica. Harry se encogió de hombros. No conozco todos los términos legales, pero el año pasado tanto el ministerio como el profesor Dumbledore acordaron que yo era lo suficientemente adulto para participar en el torneo de los tres magos, y lo suficientemente mayor para ser juzgado como adulto por magia menor de edad. Por lo tanto, yo debo ser un adulto, ¿verdad señor? Harry miró a Lord Peter. Eso es correcto, Lord Potter, sonrió el abogado. Ven por aquí, por favor. Hay papeles que necesitan ser firmados. Los Goblins tendrán listos tus anillos familiares. Lord Peter acompañó a sus tres compañeros delante de él con una ligera reverencia, dejando a los Weasley detrás de ellos. Harry. Se escuchó a Sirius preguntar con inquietud. ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Remus simplemente lo empujó en la dirección indicada mientras los cuatro hombres caminaban por otro pasillo. Ven, Sirius, dijo Harry con una sonrisa paciente. Te explicaré las cosas. Suspiró con frustración cuando Molle y arrastró a Arthur detrás de ellos. Harry, muchacho, una voz de mando chirrió. Oh, Merlin, salgamos de aquí, gimió Harry cuando el director se abalanzó sobre todos. Ve, Harry, dijo Remus. Lo mantendré ocupado, pero me lo debes. Lord Peter, Harry con Sirius y los Weasleys siguiendo los entraron a la oficina de Ragnarok. Molle todavía estaba resoplando acerca de cómo Harry no debería tener que lidiar con asuntos de adultos. En su opinión, él era demasiado joven. Después de que todos estuvieran cómodamente sentados en la oficina del director Ragnarok, el duende sacó dos cajas de madera antiguas. Tengo tus anillos, Lord Potter. Aquí está el anillo del señorío Potter, dijo, extendiendo una de las cajas talladas. Y el anillo de Gryffindor. Adelante, póntelos uno a la vez. Espera hasta que el primero se ajuste a tu dedo, luego ponte el otro. Harry, piensa en lo que estás haciendo. Suplicó Molle. Señora, está aquí como una cortesía. Por favor, permanezca en silencio, dijo Ragnarok con dureza. Mi esposa no pretendía faltarle el respeto, señor, dijo a Arthur, colocando una mano sobre su hombro para mantenerla callada. Harry se colocó cada anillo, uno a la vez, permitiendo que los anillos se moldearan mágicamente a su dedo. Los magos familiares aceptaron a Harry como propio. Como uno solo, en la habitación se pusieron de pie e hicieron una reverencia, justo cuando Remus entró junto con Albus Dumbledore. Lo siento, llegué tarde, pero el director no pudo aceptar un no por respuesta, de nuevo, se encogió de hombros Remus, acercándose a Harry. Veo que los anillos te aceptaron, Harry. Bienvenido Lord Potter Gryffindor. Harry, muchacho, dijo Albus Dumbledore, con su decepción de abuelo Frun siendo el seño. ¿Sabes lo que has hecho? Sí, señor, lo hago, dijo Harry. Y es Lord Potter para ti de ahora en adelante. Di los primeros pasos para alejarme de tu negligencia descuidada. No eres Dios, director. No lo sabes todo. Harry. Esa no es forma de hablarle al director, lo reprendió Mowgli. Volviéndose así a Lord Peter e ignorando a Mowgli, dijo Harry. Vamos, señor. He terminado aquí por ahora. Gracias Ragnok. Harry le dio al Goblin una ligera reverencia. Espérame. Dijo Sirius, saltando, agarrando la túnica de Harry. Espera. Dijo Albus, alcanzando solo para ser bloqueado por Remus cuando el traslador se activó antes de que alguien más pudiera agarrar a Harry. Los tres aterrizaron en la oficina de Lord Peter. Sirius, después de controlar su risa, dijo. Muy bien, Harry, escúchalo. Creo que he sido lo suficientemente paciente. Tome asiento, Lord Black, ofreció Lord Peter. Lord Harry y yo tenemos una gran historia que contarte. Primera orden del día, dijo Harry sacando un Wallman. Sirius, necesitas escuchar esto. Esto fue grabado unos días antes de la fiesta de despedida cuando todos estaban tan preocupados por dónde iba a pasar las vacaciones de Navidad. Recuerda, Dumbledore en algún momento del otoño pasado mencionó cerrar la escuela para mejorar las salas. Bueno, solo escucha. Albus, llegó la voz de Mkgonagall desde el Wallman. Entra, querida. Los sonidos de alguien sentado y sirviéndote estaban en el fondo mientras los dos hablaban. Entonces, Harry mencionó a dónde iría para estas vacaciones con el cierre de la escuela. Preguntó Albus casualmente. Sirius lo ha invitado a pasar las vacaciones con él. No puede. Harry debe regresar con sus parientes. Allí estará más seguro. Me temo Albus, ya que Sirius es su padrino, tiene todo el derecho de hospedarlo durante las vacaciones. Me temo que el señor Black aún no está lo suficientemente estable para manejar la seguridad de Harry. No, Harry debe ir con los Dursley. Minerva suspiró. Me temo que no tienes nada que decir en esto, Albus. Además, con la actualización de la sala, no puede quedarse aquí. Sirius hará lo que le digan, afirmó Albus con firmeza. Sin embargo, simplemente reprogramaré las alas. No se puede permitir que Harry vaya con alguien tan inestable como el señor Black. El sonido de alguien ahogándose con su T se escuchó claramente. Albus. No puedes hablar en serio. Necesitamos que esas protecciones se ajusten. No puedes sacrificar la seguridad de todos nuestros estudiantes por el bien de uno solo. Es por el bien mayor, querida. Sirius comenzó a gruñir. Harry suspiró mientras apagaba el Wallman. Lo siento, Sirius, pero como escuchaste, está dispuesto a sacrificar a todos, incluso a ti, para controlarme. ¿Qué diablos más nos ha hecho a ti y a mí? Sirius gruñó. Harry guardó el Wallman mientras Lord Peter pedía té y bocadillos. Harry comenzó su relato. Él y Lord Peter habían discutido cuánto le iban a decir a Sirius y habían llegado a la conclusión de que no querían que Sirius supiera todos sus secretos todavía. Había algunas cosas en las que realmente no confiaba a su padrino, como la identidad de Harry como Oliver Twist. Eso debe permanecer en secreto por ahora. Aunque Harry estaba seguro de que el viejo merodeador disfrutaría de la ironía. Sin embargo, fue capaz de decirle a Sirius cómo sorteó el pequeño apagón de información de Dumbledore usando a Dobby y el pequeño Wallman encantado. También le contó cómo se enteró, a través de los duendes, que Lord Peter había sido el abogado de la familia Potter durante décadas y las cosas se dispararon a partir de ahí. ¿Pero por qué no me confiaste todo esto? Preguntó Sirius, un poco desconsolado. Harry suspiró, pasándose la mano por el cabello y sacudiendo la cabeza. Sirius, te amo, pero no estuviste allí cuando te necesité. Tú y Remus son los últimos vínculos con mis padres, pero nunca me pusiste primero. ¿Cómo podría confiar en ti? Dumbledore te mantiene cerca y tienes la tendencia a parlotear con él sobre cosas que es mejor no decir. Como hoy, deberías haberle dicho que tu negocio era personal e irte. Simplemente no tuve la oportunidad. Sirius agachó la cabeza. Cuando tus padres murieron, traté de llegar a ti, pero Hagrid tenía órdenes y no me dejó tenerte. Nunca pensé que te llevaría con Petunia. Me volví loco. En lugar de quedarme contigo, fui tras la rata. Lo siento mucho. Harry abrazó al hombre. Sirius, podría perdonarte eso. No estabas pensando con claridad, pero después de que escapaste todavía no me pusiste primero. Sirius se echó hacia atrás. Nunca, nunca digas eso. Grunó. Entonces la lucha se alejó de él mientras continuaba. Pero tienes razón. No he sido un buen padrino. Harry agachó la cabeza, con lágrimas en los ojos. Y siempre permites que Dumbledore me controle. Él chasquea los dedos y saltas para cumplir sus órdenes. Tal como lo hizo esta Navidad. ¿Qué pasó con nuestros planes de una Navidad familiar? Sirius abrió la boca y luego la cerró. Cerrando los ojos, suspiró y asintió. Lord Harry, intervino Lord Peter, rompiendo la tensión. El director Ragnok ha solicitado que tú y yo regresemos a Gringotts esta tarde para otra reunión. Amelia Bones estaba disfrutando de un poco de Brandy con Greta Marchbanks. Ambas brujas estaban celebrando poner una sobre el viejo charlatán. Por una maniobra exitosa, dijo Greta, levantando su Brandy. Aquí está para acabar con el viejo pedo, dijo Amelia, levantando su vaso. Cayó un momento de silencio mientras Amelia miraba los archivos de Potter. Simplemente no puedo creer que Albus haya arruinado uno de sus planes tan mal. Afrontémoslo, Amelia. El hombre se está volviendo senil. Ninguna bruja notó un pequeño escarabajo deslizándose por debajo de la rendija de la puerta. Ella tenía su primicia. No era el que ella quería, pero servirá por ahora. ¿Entonces el niño viene hoy? La mujer goblin encapuchada y encapuchada preguntó en voz baja. Sí, sabio, llegará en cualquier momento, respondió Ragnarok de manera respetuosa. Bien. Le explicaré las simples palabras rituales que debe pronunciar. Ella se quedó en silencio entonces, pareciendo retirarse a sus pensamientos. Ragnarok se puso de pie y con una profunda reverencia, salió de la habitación. Lord Harry, ahora que eres un adulto libre, ¿tengo a alguien con quien necesito que hables? Preguntó Ragnarok, guiando al joven Lord y su abogado más adentro de los pasillos de gringos. Director Ragnarok, ¿es esto necesario? Lord Peter suspiró. El tiempo de Harry es limitado y habíamos pensado en celebrar un poco. Puedes tener aún más razones para celebrar si me sigues. Este goblin ha seguido nuestra investigación con gran interés. Esta es una de gran prestigio y negar su pedido traería un gran insulto a los clanes. La sonrisa feroz del líder goblin les dijo que había estado tramando algo. Ragnarok los condujo a un par de puertas altas con un escuadrón de goblins fuertemente armados montando guardia. Ambos magos se detuvieron cuando Ragnarok gritó algo en jerigonza. Saltando a la atención, los guardias se alejaron de las puertas permitiendo que el trío entrara. Sus pasos resonaron en las paredes de piedra. La única luz procedía de las antorchas que se alineaban en las paredes de la habitación que tenían delante. Vieron una pequeña figura encapuchada sentada en una silla sobre un estrado ligeramente elevado. Ragnarok se inclinó profundamente y se dirigió a la figura con el máximo respeto. Confundidos y un poco abrumados, Lord Peter y Harry decidieron que sería prudente seguir su ejemplo e inclinarse. Lord Harry Potter Gryffindor, Lord Peter Fletch y Adams, es un honor para mí presentarlos al guardián del conocimiento de la nación goblin, dijo solemnemente Ragnarok. El orgullo y el asombro en su voz ronca les dijeron que este pequeño ser debía ser tratado con absoluto respeto. Ella ha venido a ayudarte con un conocimiento olvidado hace mucho tiempo por los magos. L. Señora, doy la bienvenida a cualquier ayuda que se me ofrezca, para ayudarme en mi búsqueda contra Voldemort, dijo Harry mientras se levantaba de su reverencia. La confusión claramente grabada en sus jóvenes ojos verdes. Bien dicho, niño mago, la figura encapuchada se rió suavemente. Tu necesidad es grande, el director Ragnarok me ha contado mucho sobre ti y a qué te enfrentas. También me dijeron que llevas dentro de ti un pedazo del alma de Voldemort de su primera vida. ¿Es esto cierto? Y Harry miró a Lord Peter confundido. ¿Eh? Sí, mi señora. Lord Peter miró a Harry con un asentimiento de disculpa. De hecho, lleva una pieza así, pero habíamos esperado para contárselo hasta que fuera libre de decidir por sí mismo qué deseaba hacer al respecto. Como sabes, será bastante peligroso quitarla. El guardián asintió. Sí, normalmente sería así, pero hay formas en que se puede hacer con mucho menos peligro. La preocupación tiñó su voz mientras continuaba. Los magos casi han olvidado el ritual de la renuncia, es mucho más completo que el simple ritual de repudio que usan hoy en día. Hizo una breve pausa, como si contemplara, y luego continuó. Vi el recuerdo dado del ritual utilizado para traer de vuelta al maligno. Fue un tonto al usarlo. Hueso del padre, carne del sirviente, sangre del enemigo. El tonto absoluto. Ella resopló con desdén. ¿Te das cuenta de que el hueso que usó era de mugle? ¿Dónde está la magia en un mugle? Ella resopló con disgusto. ¿Te das cuenta de que el mago que entregó su carne no era el sirviente del que se habla en la magia antigua? El sirviente requerido para este ritual es un elfo doméstico, porque son mágicos. No tienen un núcleo como el de un mago, para poder crear un núcleo en un mago resucitado, la magia debe provenir de un ser mágico. Una aguda bocanada de aire resonó cuando Harry se puso rígido al darse cuenta de lo que estaba diciendo. Y en cuanto a tu sangre, cuando la usó en su sucio ritual, de hecho cometió la peor ofensa contra la antigua magia, resopló con disgusto. ¿Robo de línea, y contra la cabeza de las casas antiguas y nobles, nada menos? Te digo ahora, la vieja magia no está complácida. El rostro de Harry palideció cuando comenzó a temblar. Las llamas parpadeantes que salpicaban la habitación se encendieron salvajemente a su alrededor. Lord Peter colocó una mano sobre el hombro del muchacho para calmarlo. Tú, Harry James Potter, habló con autoridad, ahora debes reclamar la magia familiar que te robó. Se puso de pie, bajando su capucha. Su anciano rostro de duende se volvió duro por la luz parpadeante de la antorcha. Esto incluiría el linaje de Slytherin. Un linaje que te otorgó la propia magia a través del derecho de conquista, porque de hecho lo has derrotado varias veces. Sus ojos ciegos los cautivaron mientras señalaba con un dedo o esudó a Harry y exigía. Reclama la magia y el anillo de Slytherin. Toma tu lugar como el último de esa línea mágica. No eres el heredero de sangre, sino su heredero mágico. Heredero por derecho de conquista. Eres el último de esa línea y toda la magia de Slytherin, pasada, presente y futura, es tuya para conservarla, usarla, legarla, negarla y deshacerla, como mejor te parece. El silencio fue total hasta que la risa profunda y atronadora de Ragnarok llenó la habitación. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscribanse si les gustó. ¡Gracias!